Riva ir para el centro Un congreso en el área del equipo rosarino El centro viene contra el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! Morales para Vélez, otra vez ha habilitado López por el primero ¡López! ¡Gol! ¡Gol! Para definir, no puede con Orseli No tiene Morales ¡Gol! 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 ¡De Vélez ¡De Vélez Arfiel! ¡Mansibiliano Morales! ¡Qué definición del mini Morales! Para el Roró ¡Gol! Buen anticipo de Matejan Lima la pone otra vez para el Roró ¡Gol! 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 Lo hace pasar de largo su marcador Enganchóse el medio Vendrá el centro Pasa lo más fuerte ¡Gol! 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 ¡Lecolón! Cambia para Bertoglio, espera Liento, pelota para él también más fuerte. ¡Gol! 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 Se nos termina la primera parte. La sacaba de Sábato. Le quedaba a Luciano Abued. Villar, es una tentación, estracó a Lurzi en el área. El centro viene para estracó a Lurzi. ¡Gol! 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 ¡Le va a pegar Rinaudo! ¡Estracó a Lurzi! ¡A ver qué hace Stracó! ¡Gol! 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 Verón, Verón. A ver si vive estudiantes en esta. Verón, 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 Verón. ¡Gol! 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 ¡Saca la grita en la platea! ¡Saca la grita Coca! ¡Sale Orión como del arquero, como número 9! ¡Falló Orión! ¡Lo liquida, lo liquida, lo liquida! ¡Se le gana el tripero! ¡Sí, no, sí, no! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 ¡De Gimlas y Grima la plata! ¡En un final de novela! ¡Quizá quedará en la historia! Llegará el penal para el equipo de Riboira Ya marca el rumbo Faraón Y aquí está, le pegó gol ¡Gol! 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 Gol de gol de penal Está ganando Huracán 1 a 0 Por el empate, el córner de Espardute ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Lunes! ¡Gol! 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 Tiro libre, levantó Toranzo ¡Gol! ¡Gol! ¡Valborín! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! Viera, Viera está con Martín En otro momento le hubiese salido Campo Seco a Méndez ¡Gaitán! El toque para Paleta El remate ¡Gol! 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 ¡Ibarra! Ibarra 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 Ganaba Blanco Sigue Blanco en el área Está Castillejo ¡Castillejo! 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 ¡Gol! 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 Se quedaba Peretieri Palermo con Gaitán Gaitán con quien Román llegó al área Martín también Gaitán aquí Salió para buscar Y construyó la pared con Gaitán ¡Para mí el gol! ¡Palermo gol! ¡Palermo gol! ¡Gol! ¡Gol! Paleta cerca del punto del penal Paleta cerca del punto del penal Allí viene el centro El arquero que tiene ¡Gol! 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 Este es el chilo Aquí está James Ramírez Otra vez para James Se miró a un fila Ahora mete en el centro Para Fernández El rebote de Fernández Está Fernández encarando Se la dejan a Ramírez Pica Fernández Buengan para Quintero Este Marcelo Quintero Que le pega La tiene Julio Para meter en el centro Levantó la pelota Arriba para Ramírez Se equivocó Chacarita En la salida Se la regalaron Ortega, Ortega, Ortega ¡Ferrari el primero! ¡Ferrari! ¡Gol! ¡Gol! A ver la iglesia Ferrari La van a jugar para Rojas Atención con Rojas Va Rojas al arco A ver Rojas Funes Mori River quiere el segundo Funes Mori Rojas Rojas Otra vez Ferrari Rojas Río ¡Gol! ¡Gol! Lo hacen rápido Estabilizado Está en acción El centro Que va de Morales La baja va parra ¡Gol! Lo viste ¡Gol! 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 Le falta determinación ¿Por qué no liquidarlo en esta? ¿Por qué no pregunto? ¿Por qué no para Bow? A ver A ver se la da a Bow Lo va a liquidar River ¡Gol! 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 ¡River! ¡Por qué no ahora! Hace el paraguayo en River. Ha hecho un trabajo defensivo y ofensivo muy bueno. ¡El cabezazo! ¡De Parra! ¡Gol! 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 Cambia para Formica. Allí va Formica. El toque había sido para Carranza. Ramírez que mete. Allí llega. Entra Carranza. ¡Gol! 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 ¡Gol y Cruz! A los 35 minutos lo hizo César. Silvira, cortito. Levanta ahora Mancuello. Ahí está el centro. Se pasaron todos. A ver Galeano. Ahí está Galeano. ¡Gol! Silvira. ¡Gol! 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 Está Independiente. ¡Gol! Ahí está el córner de Saavedra Barón. Ahí está Escobar. ¡Gol! 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 ¡La Independiente! ¡Gol! Núñez, Opeati. Rodríguez. Rodríguez. Atención. Ahí está Rodríguez. Silvira. ¡Gol! 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 ¡Gracias!